Hola, gracias por estar con nosotros. Un martes más de Tana Totina. Estoy feliz este martes porque en vista de que a ustedes les gustó tanto la participación de mi amiga Ángeles Walder, aquí está otra vez conmigo y vamos a hablar de temas que nos interesan mucho. Ángeles, gracias. A ti por invitarme. No, no, tú haces que esto es Tana Totipsian Internacional y eso me gusta mucho. Ángeles, te quiero preguntar, ¿qué pasa en el cuerpo cuando ha pasado tiempo después de una pérdida? Si yo no he elaborado bien este duelo, ¿me puedo enfermar? Sí, y podrías no enfermarte. Quiero decir que no todo el mundo tiene que atravesar el mismo proceso, que es diferente para cada uno. Pero, ¿qué ocurre? Lo haremos al revés. Tú me dices, si hay una enfermedad, la persona es porque ha vivido el duelo, la pérdida, la separación, el divorcio, X situación en donde ya no está con el otro o en otro lugar, en otro espacio, en otra situación. Imagínate un trabajo, marcharte de un trabajo. Si aparece un síntoma, evidentemente lo ha vivido como un conflicto biológico. O sea, ahí es indudable. Toda pérdida tiene que ser un conflicto biológico. No, ahí está. No toda situación en la que nos separamos de algo o de alguien tiene que dar como resultado la aparición de un síntoma, esto es evidente, pero si aparece un síntoma es porque ha sido vivido de manera dramática, inesperada, o sea, te sorprende por mucho que te estés preparando durante tiempo para el evento que va a ocurrir. O sea, podría ser que en tu trabajo estén diciendo, mira, han despedido a 10, han despedido a otros 10, han despedido a otros 10 y tú vas diciendo, ya me toca, ya me toca, ya me toca. Pero el día que te toca, si lo vives mal, no lo has procesado. Quiere decir que eso, ese evento te ha sacudido internamente y que ha producido una fuerte carga de estrés y eso da como resultado un síntoma. Ahora, ¿cómo leo en el cuerpo que este síntoma es justo producto de un duelo o no el paso del tiempo, o la edad, o lo que me está pasando es propio del momento de vida que tengo? ¿Cómo se diferenciar? ¿Cómo leemos al cuerpo bien para saber si lo que tiene es tristeza o lo que tiene es años? Un Parkinson no son años. Por ejemplo, un tumor de ovario o de testículo no son años. Una patología tumoral o una mama fibroquística no es por años. O sea, una mama fibroquística la puede tener una chica jovencita que se acaba de desarrollar. Por lo tanto, en cada uno de los casos, lo que vamos a partir es del síntoma y vamos a decir, ¿tiene un Parkinson, por ejemplo? Si quieres comenzamos a dar casos específicos. ¿Tiene un Parkinson? Entonces, la pregunta es a través del conflicto específico. ¿Cuál es el conflicto en el caso del Parkinson? Es una alteración en la conexión neuromuscular. Hay una disminución en la secreción de dopamina a nivel de la sustancia migra, pero lo que vamos a ver es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que hay un movimiento, hay una falta de sincronización en los movimientos. Por lo general, le preguntaremos a la persona dónde comenzó, pero por lo general comienza en las manos. ¿Qué ocurre? Que hay una contradicción en el movimiento. Yo se va y lo quiero traer. La persona se ha ido o el trabajo se me ha ido o la situación se me ha ido y yo la quiero traer hacia mí. El resultado de esa patología solo puede ser ese conflicto. Por lo tanto, la pregunta que yo le haría a la persona es ¿qué situación ha vivido en la que se pudo haber producido una separación, una muerte, cualquier caso en el que ya no pueda estar en contacto con esto? Yo lo quiero tener aquí, pero no puedo. Sí, pero no. Este jalone o interior. Este jalone. Que es, tú dices interior, pero es exterior. Si trabajas ese duelo, si resuelves ese conflicto, ¿la sintomatología mejora? ¿O ya una vez que te dio, ya no puedes echar marcha atrás? Mejora dependerá del grado que tenga la persona. Evidentemente, el Parkinson tiene muchos grados hasta llegar a la espasticidad total, que es cuando ya están flexionadas así y con rigidez. Quiere decir, yo no puedo decirle a una persona que si viene con espasticidad, se va a quedar en cero. Lo que sí es importante tener en cuenta, que no aumente. Que si hay una enfermedad, que no avance, que no siga progresando. Que no fomentes el avance, porque la actitud o el pensamiento que tengamos con respecto a ella puede ser el catalizador para que esto todavía se dé más rápido. Claro. Va más rápido, va con mayor intensidad y si tú sigues manteniendo la misma actividad conflictual en tu cabeza, tu cuerpo, no puede hacer otra cosa. Fíjate que a mí me gustan mucho las películas y me gusta ver la relación del síntoma con la historia que se manifiesta en la película. No sé si has visto El Cuarteto. No. Es una película de cuatro músicos que han tocado toda la vida juntos y que van a hacer el último concierto. Esto así se llama, El Último Concierto, es un cuarteto. El último concierto lo van a tocar porque uno de los músicos tiene Parkinson. ¿Y qué ocurre? Que se despiden de una vida y ahí saltan cantidad de emociones porque se conocen desde mucho tiempo, se conocen las familias, hay toda una historia muy bonita de ver reflejada. Pero ¿qué le ha ocurrido antes de que comience a tener el síntoma? Ha muerto su mujer. Y eso es lo que me gusta del cine, que te muestra exactamente lo que podemos ver reflejado en una descodificación. ¿Y en esa descodificación, cómo es una sesión de descodificación? Una sesión parte... ¿Se le llama terapia? Es una... le llamamos acompañamiento terapéutico en descodificación biológica. Acompañamiento terapia. ¿Por qué? Porque la persona cuando ha vivido el conflicto biológico ha estado sola. Sola en el sentido de que pueden haber miles de personas, pero la sensación que tiene no la ha podido compartir nunca. Si la hubiera podido compartir una vez, ya estaba. ¿Y cuál es la sensación? La sensación corporal que hay internamente. Por eso, si quieren hacer un ejercicio, cada vez que tengan una vivencia muy estresante, muy de esas desacudidas, fuerte... Un asalto... Lo que sea, exacto. Un asusto de estos que le llamabas... Una llamada de tu jefe para decirte algo, un despido, una noticia sobre tu pareja, un tema que te asusta con tus hijos. O sea, mira, cruzó la calle y viste que venía un coche y te sacudió. Eso te moviliza internamente. Y eso es lo que después vas a notar como sensaciones corporales que van a aparecer cuando reconectamos con el mismo evento. O sea, el cuerpo lleva la cuenta y va a recordar perfectamente cómo lo viviste y lo va a volver a sentir. Y eso es lo bueno. Porque una vez que lo sientes, hacerlo con ojos cerrados para sentir bien el cuerpo... Tú lo estás guiando en eso. Claro. A que vuelvan a ese momento al que no han querido volver porque lo están rehuyendo y rehuyendo. Y justo sanar está en volver a ese momento. Exacto. Pero guiado. Guiado. Por eso digo acompañado. Porque la persona puede sentir eso. Puede sentirse muy mal, sentirse con que se le viene otra vez el mundo encima. Pero yo me refiero cuando a ti te pasa algo, es como preventivo. Cerrar los ojos y sentir el cuerpo. No dejarlo pasar. Eso sería en caliente. En caliente. En caliente le llamamos. Ya eres muy mexicana. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Entonces, en ese momento, darte un espacio dentro de lo que hay que hacer y solucionar para cerrar los ojos y sentir. Como siéntate y siente. Siéntate y siente. Ok. O siéntete ahí donde estés. Donde esté, pero darte cuenta de qué está pasando. Claro. Ya me lo habían dicho una vez una persona que montaba caballo, que me dijo, cuando te caes de un caballo, lo peor que puedes hacer es, levántate rápido y no pasó nada. Quédate un momento ahí y analiza qué. Porque luego los miedos de volver a subirte a un caballo, de volver a hacer tus actividades, radican en eso, en que estás rehuyendo volver a sentir. A las sensaciones. ¿Cuántas sesiones, cuántos acompañamientos? Es que depende de cada caso, yo creo, por ejemplo. Un Parkinson es una patología que seguramente cuando la persona te visita ya lleva tiempo. Tiene un histórico. Se ha de revisar lo que lo desencadenó en lo inmediato. Pero también ir a buscar cuál es la historia que hay detrás. O sea que normalmente, dependiendo del tema, con pocas sesiones, con cuatro, cinco, seis sesiones, se ha resuelto. ¿Que pueden ser distancia, Ángeles? Yo normalmente soy como tú, Gaby. Somos presenciales. Sí, somos viejas. Es que, mira, sí. De la vieja escuela. Pero funciona. Sí. Funciona. Yo lo que quiero pedirle a todos es que cuidado con quién van. Yo por eso tengo a Ángeles aquí. Porque yo quiero que todo mundo la conozca, al menos toda mi comunidad la conozca como la experta en descodificación. Porque hay quien puede haber tomado un curso tuyo. Y de pronto sentir que porque ya tomó este diplomado, ya puede hacerlo. O ya es tú. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando se trata de salud física o emocional, de verdad pregunten, no lo duden. A ver qué libros ha escrito, cuál es su actualización, qué hace. De verdad, no nos dé pena. Porque a veces lo barato nos puede salir carísimo. Y yo comprendo que se puede hacer sesiones online. Yo he hecho muy poquitas en casos donde las personas que me llamaban estaban muy angustiadas. Estaban lejos. Una en Canadá, una en Australia, una en New Zealand. En esos casos, pero de una manera así como vamos a hacer algo para poder ayudar a esa persona. Pero si no, prefiero el mirar. Porque ahí está. Pero además, si no puedo tener una continuidad, para mí no es justo hacer el trabajo de esa manera. Claro. ¿Con qué frecuencia vienes a México, para que lo sepan? Aquí varias veces al año. Varias veces. 4, 5, 6, depende del año. Pero cada mes y medio, dos meses, me doy un paseíto. Perfecto. Todos tus datos y tus libros, por supuesto, van a salir aquí para que tengan toda la información. Pero déjales un mensaje, un consejo a esta comunidad que ha vivido algo así muy traumático. Ya les dijiste que se detengan un momento, que lo sientan. Pero dales un poquito de esperanza, porque a veces las personas creen, híjole, ya se me amoló la vida. Ya pasó esto y este evento nunca se me va a olvidar. Va a quedar grabado para siempre en mí. Ya quedé con este trauma. Yo creo que el evento no se les va a olvidar. Pero lo importante es que no tenga carga emocional. O sea, ¿dónde está la sabiduría del trabajo personal? En que las cosas que hemos vivido no nos vuelvan a movilizar con tanta carga que te angustie o te dé ansiedad o te haga sentir mal. O sea, el evento y la historia no la podemos borrar. Lo que sí podemos trabajar es sobre la mirada de la historia. ¡Ay, qué bonito! Eso me fascina. Es que ahí es donde está el cambio. Porque hemos caído en la trampa de estar en un conflicto biológico por la forma de mirar. Por lo tanto, si cambiamos la forma de mirar, pues la historia está, la llevo puesta en el cuerpo, no pasa nada. Pero ahora podré hablar de todo eso que ha sido doloroso y da igual lo que sea, pero podré hablar desde la tranquilidad de una visión, ¿sabes? Como, me pongo aquí y te puedo contar mi historia, pero no morirme con mi historia, no. No se mueran con su historia. Exacto. Ay, Ángeles, muchísimas gracias. De verdad, cómo aprendo y cómo disfruto tu compañía y tu amistad también. Bienvenidas siempre. Y yo escuchándote. Ah, gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Y por favor, no dejen de leer porque es una manera importantísima de seguir creciendo. Y aquí tienen varias opciones de libros para eso. Gracias.